Continuamos nosotros con más información y bien le decíamos que el día de hoy regresan todos los niños a clase y con ello también pues hay un poquito de actividad. Vamos con Miriam Edaliloera, quien se encuentra en algún punto, en alguna escuela, para que nos diga cómo empiezan esta mañana de lunes. Miriam, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en esta ocasión nos encontramos a las afueras de la Escuela Primo Verdad, aquí en pleno centro de la ciudad. Precisamente en este regreso a clases después del periodo vacacional del mes de diciembre. El día de hoy regresan a las aulas más de 291 mil niños y niñas de educación básica, tanto de preescolar, primaria y también de secundaria. Los alumnos de preparatoria tienen todavía por ahí algunos días más de vacaciones. Sin embargo, pues los alumnos de educación básica ya se reincorporan a lo que son las actividades escolares. Y como podemos ver, pues esta escuela está prácticamente ya llena de niños y niñas que están listos para iniciar con lo que es esta segunda etapa del ciclo escolar. También hay que comentar otro aspecto muy importante que es que el tráfico vehicular se intensifica con este regreso a clases. Como podemos observar, aquí se encuentra pues un agente de tránsito que ya se reactivó precisamente el operativo especial para el regreso a clases. Vamos a dar una vuelta para que puedan observar que se intensifica precisamente y sobre todo en esta zona sí es bastante intenso el tráfico vehicular. Podemos ver por aquí a los agentes de tránsito que ya están aquí apoyando en todas estas labores porque en este punto específico confluyen varias escuelas. Y bueno, el hecho de que todas al mismo tiempo pues tengan la entrada a la misma hora pues complica bastante lo que es el tráfico en este punto. Y bueno, para eso precisamente están los agentes de tránsito pues brindando todo este apoyo. Vemos pues a los padres de familia que vienen aquí con los alumnos, los vemos perfectamente abrigados porque hay que decirlo, están las temperaturas bajas. Estamos a nueve grados aproximadamente con una sensación térmica de siete y los alumnos pues vienen con sus chamarras. Hay que decirlo también, el Instituto de Educación de Aguascalientes ha señalado que los alumnos pueden portar prendas adicionales al uniforme para evitar cualquier tipo de enfermedad. Y bueno, así es como se vive precisamente este regreso a clases aquí en el centro de la ciudad. Nosotros regresamos con ustedes. Muchísimas gracias Miriam. Por supuesto decirle a usted que también vemos a muchos niños que están regresando a clases con un cubrebocas porque bueno, pues pueden tener alguna enfermedad de las vías respiratorias. Por lo pronto nosotros hacemos una muy breve pausa. No le cambie, participe, volvemos con más. No le cambie, participe, volvemos con más.